Les quiero decir que es el último partido como de UFC. ¿Cómo se siente? Contento de llegar hasta acá. El partido es un rival difícil, es un rival que nos va a poner resistencia, que eso es importante en ustedes, para que esas referencias sean más cercas a lo que es Primera División. En esta última etapa es bien, bien importante, Chávez, vayan y luchen por su sueño. ¿Cómo se sienten para este partido? Bien, preparadas. Saludos a todos desde Tierras Hidalguenses, debut FC Femenil, enfrentando a las mineras. Buen partido el que se viene. A continuación, silbatazo inicial. El servicio lateral por parte de mineras, buscan largo, intentando encontrar una segunda jugada. Luisa con algunos problemas, se queda con esa pelota. Acá vienen las mineras. Simplemente ver recorrer esa pelota, Gabriela, buen toque de pelota, triangulación, el disparo de larga distancia, el balón que se va por encima. Insisten las mineras, han sido mejor en este primer tiempo. Disparo y en el fondo, Luisa impresionante, sacando el balón, enviando la pelota, tiro de esquina. Mineras insiste, han sido mucho más protagonistas en este primer tiempo. Remate de cabeza, adentro, gol. Chiguan, el fondo no logró corrotar esa pelota, reacciona tarde. El esférico se va al fondo de las redes. 1 a 0, Mineras está ganando el partido. El trazo largo, van a buscar a Vianney, impacta así de pierna derecha, fácil. Ese balón a las manos de la guardameta, el centro, línea de fondo, la pelota que alcanza a cortar de buena manera la saga de debut de FC, después el disparo de larga distancia. Luisa dice, calma, tranquilos todos, que aquí estoy yo. Termina la primera mitad. Pónganme atención todas. En la parte defensiva, en la recuperación del balón, vamos a hacer una modificación. Gaby va a estar con una niña que nos está distribuyendo el juego, que es la número 10 de ellas. Entonces, necesitamos, Gaby, que defensivamente estés con ella, a la defensiva. Tenemos el balón y estás junto con Vianney, adelante. Y mantenemos la estructura por derecha, Laisha, y por izquierda, Mónica. Necesito que mi medio campo sea más dinámico en la distribución del juego. Vámonos, segundo tiempo, toca Laisha la pelota. Acá viene Chigua en la cobertura defensiva intentando sacar ese balón. No alcanzan a cortar la pelota. Acá tiene el auxilio, le pega o no le pega, Mineras, por arriba del marco que defiende Luisa. He notado una deficiencia en conceptos defensivos que he tratado de trabajar con Chihuahua, con Fernanda. Gaby y Fernanda están abajo del nivel ahorita. Atención que viene Vianney, buscando sorprender. En el fondo, la guardameta atenta, nada para nadie. Viene Laisha, le pega o no le pega, Laisha dentro del área, Laisha, muy desviado el tiro de Laisha. Pues en el partido, como que las jugadoras contrarias se empezaron a desesperar porque no entraban los goles. Tranquilo. Y comenzaron a usar su fuerza de más y me dieron un codazo, pero pues ni modo, es parte del fútbol. Cambio, juez. Cambio. Vente, Gaby. Vente, Chihuahua. Gaby, Chihuahua. Vénganse acá conmigo. El marcador es 1-0 y no nos perdemos, no nos perdemos. Podremos remontar este partido, sí. Nos logramos acoplar antes de que come. Siguen las acciones de esta segunda mitad. Atención que aparece Mónica. Impacta de zurda Mónica. El balón que pasa cerca por un costado de la meta defendida por Mineras. Mónica intentando hacer el gol de la diferencia. Chihuahua podría tener un poco más de minutos en el terreno de juego. Recuerden que ante las pocas jugadoras que hay ya a estas alturas pueden regresar al terreno de juego. El cobro a cargo de Gaby que cerca estuvo de hacer el gol. Cerca de BUDFC de marcar el primer tanto. Todavía la oportunidad con Mónica. Buscando el desborde, le pega. Centro por abajo. Remate. Gol. La red se mueve. Centro de Mónica y así la manda al fondo Vianney. El partido se empata. Un gol. Buena reacción por parte de BUDFC. De BUDFC 1. Mineras de Hidalgo 1. Hoy fue nuestro último partido como debut FC. Al mismo tiempo estoy muy contenta, muy feliz. Porque ya ahora sí se acabaron las pruebas. Un partido más. No fue bien. La verdad un empate. Pero triste igual porque entre más pasa el tiempo pues se va acabando esto. Y ya hoy culmina nuestro, ahora sí que nuestros exámenes como partidos. Me voy con siete goles en los partidos en debut. Como delantera pues es el elemento de todo goleador.